En cierta ocasión a una mujer le llamaron la atención los del protocolo presidencial porque se había referido al presidente y a la primera dama por su primer nombre. Ella ante el regaño dijo bueno son mis viejos amigos y si a Jesús que es Dios lo llamo por el primer nombre ¿por qué no hacerlo con mis amigos que ahora son el presidente y la primera dama? Bueno, parece tener sentido lo que dice esta mujer, pero es que a lo largo del tiempo hemos perdido la reverencia y el respeto ante Dios. Leía un artículo sobre la cultura católica que se ha perdido. Ya los niños y los jóvenes cuando pasan frente a un templo no se signan. Antes cuando se escuchaba el nombre de Dios y de la Virgen, uno inclinaba la cabeza o los varones se quitaban el sombrero en signo de reverencia. Cuando nosotros perdemos la reverencia y el respeto hacia Dios, Dios no disminuye, Dios sigue siendo Dios. Quienes disminuyimos somos nosotros, somos los que perdemos dignidad, somos los que perdemos conciencia de quien es Dios y somos nosotros los que salimos perdiendo realmente. Dios es Dios. Mi falta de respeto no le va a quitar a Dios quien es. Los discípulos se postraron al escuchar la voz de Dios con temor, pero con respeto, con adoración. La postración es el signo más grande de adoración. ¿Qué tanto respeto y reverencia le tengo yo a Dios? Dios no pierde. Somos nosotros los que perdemos si no tomamos en cuenta quien es Dios realmente. Y además de esto, muchas veces nosotros tampoco respetamos los procesos. A veces tenemos cierto tiempo de caminar en la iglesia y tenemos un gran fervor por el amor a Dios y quizás por esto las nuevas generaciones no tienen esta cultura de respeto por Dios. Porque nosotros pensamos que todos deben de tener el mismo nivel que nosotros tenemos. Quizás nosotros ya hemos caminado 5 años, 10 años, 20 años con Dios. Ya manejamos muy bien términos de la iglesia, ya manejamos muy bien el respeto y la reverencia a Dios. Y queremos que el muchacho que ni se ha confirmado tenga el mismo conocimiento y la misma actitud sin enseñarle el proceso. Jesús dice, no le cuenten esto a nadie hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Jesús respeta los procesos, sabe que no le pueden decir a nadie esto de la gloria de Él, esto que es el Mesías, porque va a interrumpir el proceso. Antes debe pasar por la cruz, antes debe pasar por la muerte, porque si la gente se entera antes, que ya muchos lo rumoraban en los evangelios, lo querían hacer rey, por eso. Si la gente se enteraba, iban a interrumpir el proceso. Todo debe ser procesual. Ahora, ¿dónde van a aprender? Es lo mismo que los valores. Muchos papás dijeron que los valores, que se los enseñen en la escuela. Graso error, los valores se aprenden en casa. En la escuela van a reforzar valores, pero se deben aprender en casa. Lo mismo es la catequesis de primera comunión y confirma. Ahí no es para presentarles a Dios por primera vez. A Dios se les presenta en casa. Se les enseña a respetar a Dios en casa. Y en catequesis van a reforzar eso que han aprendido en casa. Pidámosle a Dios, entonces, aprender a respetarlo tal cual es y aprender a respetar los procesos de los demás. Amén. 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 Gracias por ver el video.